Hola amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero estén pasando un excelente día. Sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Josbri RCT. Estamos hoy en el Salón Internacional de la Motocicleta 2024 y visitando los estantes nos encontramos con esta sorpresa bastante grata, la nueva Storm 2.0 de la marca Vento. La verdad es que yo no me esperaba este modelo, pero vean nada más, por fin Vento ha abandonado los tubulares de plástico, que a mí sinceramente no me gustaban, los veíamos más que nada en los modelos de la Nitrox, pero la verdad esta renovación de la Storm se ve muy muy bonita, vamos a verla por la parte trasera. Ese colín mucho más deportivo, una llanta más grande, como pueden ver el tablero completamente digital. Pero bueno, vamos a ver el sonido, la ficha técnica, las primeras impresiones de esta motocicleta y sin más que decir amigos, comencemos con este videazo. Y bueno amigos, vamos a comenzar a hablar del diseño, que es lo que principalmente llama la atención, totalmente renovada, pero sigue con la misma esencia de la Storm 300, más que nada los colores. Tenemos un tanque por lo que sea un poquito más pequeño, me comentan que es de 12 litros, pero la verdad es que se ve un poquito más tosca, como podemos ver, tiene estas tiras en LED, que vamos a prenderla. La iluminación, son altas, bajas, la verdad es que se ve bastante potente la iluminación, vamos a encenderla para que la vean. El faro, la neta está bonito, tiene ya unos cortes más deportivos, igual estas luces auxiliares en LED, que ya se están viendo más que nada en las líneas de Vento. Empezaron primero la línea Z, y ahorita ya la estamos viendo también en la marca Vento. Vean nada más ese colín, que la verdad se ve bastante, bastante deportivo. Creo que sí fue buena acierta, a comparación del modelo pasado, ya le hacía falta una renovación. Llevaba bastantes, bastantes años con el mismo diseño. Y lo que más destaqué al principio fue el tubular, que por fin nos deshicimos de los tubulares de plástico. Ahora sí ya es completamente de fierro, que creo que a mucha gente le disgustaba eso, y yo personalmente me considero uno de ellos. Pero bueno amigos, vamos a comenzar a hablar del motor, que es el mismo que monta la Tornado 300. Ahí no va a haber cambio, ya sabemos de la potencia de este motor. Un motor de 300 centímetros cúbicos, que nos entrega 24 caballos de fuerza, y nos da una velocidad máxima de alrededor de 135 kilómetros por hora. El rendimiento de combustible va a rondar entre los 30-28 kilómetros por litro, que me parece que para ciudad está bastante bien, no le podríamos exigir más, teniendo en cuenta que es una motocicleta carburada. En cuanto al apartado delantero, tenemos una iluminación totalmente en full LED, que la verdad se ve que tiene buena potencia, de hecho te la quedas viendo y te deslumbra mucho, y me gustan mucho esas tiras en LED, esperemos que no se le llegue a meter el agua. Pero como podemos ver, en cuanto a la suspensión, mantenemos las de horquilla telescópica convencional, nada de barras invertidas. Acá me gustó también, sinceramente la suspensión de la Nitrox a mí no me gustaba, sigo prefiriendo que sigan las de horquilla telescópica convencional, a mi parecer son menos latosas. Y como podemos ver, tenemos un freno de disco sencillo, firmado por la marca Vento. En la parte trasera igual tenemos un disco sencillo, y nos vamos a encontrar con un monoshock. Podemos ver que también los detalles de los posapiés, las manijas, se sienten de una calidad, yo diría que un escalón arriba, vamos a subirnos arriba de la motocicleta, pero antes dejen mostrarles el asiento. Está bastante suavecito, vamos a probarlo, yo lo siento muy muy confortable. Vamos a ver qué tal. Ya arriba se siente medio durón, pensé que iba a ser más suavecillo, pero bueno, podemos ver el tanque, que me comentan que es más pequeño que la versión anterior, va a ser alrededor de entre 12 o 15 litros, aún no está confirmado. El manillar sí viene siendo lo mismo, los mandos igual son lo mismo, corta corriente, las luces, el encendido eléctrico, tenemos también el Vente, que ya saben que consta del portacelular, y los botones altas, bajas, direccionales, intermitentes, el tablero que fue lo que más me gustó, sinceramente se ve muy muy bonito. Vamos a encenderlo, para que vean conmigo cómo nos da la bienvenida. Un tablero que sí ya se ve mucho más actual, al de la versión anterior, que yo llegué a tener problemas en mi Falcon 250, que se me llegaba a fundir. Este se siente de una calidad, la verdad es que, como les digo, un escalón arriba. Como podemos ver, tenemos velocímetro, medidor de gasolina, cuenta revoluciones, la hora, marcha en granada, neutral, y también nos indica las direccionales. La verdad es que se ve bastante bien, vamos a ver cómo se ve prendida. Cómo suben las revoluciones. El sonido es el mismo que la Tornado 300, algo que sí me hubiera gustado, que hubieran cambiado, son los espejos, siento que no van tanto con la línea de la motocicleta, como que se ven muy delgaditos, me hubiera gustado unos espejos un poquito más gruesos. Pero una motocicleta bajita, que me parece que si mides alrededor de 1.65, 1.70, vas a poder plantar los pies sin ningún problema. También va a tener el radiador, las seis velocidades, que ya les comento, que es el mismo motor que la Tornado 300, así que ya sabemos las capacidades que tiene. Sin duda alguna, el faro creo que es lo más bonito que tiene esta motocicleta, en cuanto al apartado trasero, quiero destacar la llanta, que sí es bastante amplia, es de una medida de 140, 70, 17. Entonces, aquí un pequeño detallito que encontró mi amigo George, es que puede cualquier movimiento, raspar aquí la llanta con la salpicadera trasera, entonces para que tengan cuidado, por si quieren comprarla, pero la verdad es que la salpicadera se siente bastante buena, yo llegué a romper como tres salpicaderas de Nitrox, entonces esta me gusta que se siente de una mejor calidad. Vamos a escuchar el sonido de la motocicleta, y ustedes me dicen que tal, el precio todavía no se sabe oficialmente, pero me parece que va a rondar entre los 40, 45 mil pesos, me parece una opción bastante buena, yo creo que ya luce más actualizada, que las versiones anteriores, pero bueno, vamos a escucharla amigos. Bueno amigos, ahora vamos a escuchar el sonido de la Storm 302.0, a ver que tal suena, que es el mismo escape que la Tornado, entonces ya se van a dar una idea. Listo hermano. Ya saben, si quieren un sonido más ruidoso, le pueden quitar el silenciador, pero a mí personalmente, este me gusta más. Si es ruidoso, pero ya no tanto. Pero bueno amigos, ustedes díganme que tal les parece esta motocicleta, como les comentaba, va a rondar más o menos el precio, entre los 40, 45 mil pesos, que a mi parecer compite bastante bien, creo que va a ser una buena opción en el mercado, yo sinceramente, a comparación de la Tornado, del Storm, si me iría por este modelo, sinceramente si me gusta más, pero díganme, si la quisieran ver con la voz 80Z, ya se agregó una nueva rival, aparte de la Hyper. Bueno amigos, yo soy Joss Brin, nos estaremos viendo en una próxima ocasión, cuídense mucho, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!